si viene 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 baja 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 trabaja está regresando está bajando salir de ahí biches bueno 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 vamos gasolinera es súper especial graba los cinco motores que no vamos a reparar si me dice mucha gente alex que le encanta mucho cuando voy a buscar la ruina en youtube me encanta como chica la chiquilla en los vídeos me encantan los orgasmos de álex tigo como chile pero no corra de mí porque como hay que roba que porque eso es el plan no sé por qué sí 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 por favor y de que con mayers alex grita más mucho cuidado no déjame que está haciendo un motor no pegamos mi moto pero la cura bueno bueno si tiene ruina no te voy a llamar y la mente pesado es muy pesado en la prueba de este amor o no tienes el arco y hago este llamado para que tú vuelvas pero me estoy teniendo que es muy dura o se ha quedado parado te está tanqueado a mí también como está siendo nuestro ego hay menos uno para un socorro buenas hay aquí estoy vendido a la gente va a venir seguir yo quiero hacer ese motor tío te ha vendido por cuánto yo quiero hacer ese moto hacia esta arriba de la montaña está mirando tiene la receta no me puede ver aquí no me puedes ver es imposible es imposible porque está tardando mucho en subir no si también porque no está bien pero bueno que lleva preocupante ah vale digo que no lleven a la defensa negra defensa negra no 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 la lleva aaaah 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 se va a ser un campeón no está saliendo vale, le he dicho que me vea, si no viene es porque es, es, no bueno yo tengo un peda manejo aquí porque tengo petardos tienes petardos loco? tienes petardos que flipas este es plan no, no es que nuestra hija, mi hija está troleando hostia puta ah vale coño que ahora sale así pero Raima tranquilo, puedo venir no vayas, no vayas va para allá, ay madre mía, claro porque tiene la perk de la palga de la palga si, 10 y 10 y 10 ay dios mio la madre que os parió que va a entrar el struggle, ve por shawnee no por mi, da igual, no no tu cura, cura, cura que la levanten, tira corre, corre corre tenéis que sacarlo, yo puedo con el pero tenéis que sacarlo si, 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 a eso voy bueno, vas a entrar verdad si, viene, 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 baja, baja baja, baja, está regresando está bajando, salir de ahí biches bueno, 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 bueno bueno, bueno, bueno Raima se puede venir, se puede venir no, ya no, cuidado que va a subir ay dios mio vale, vale, vale hace un poquito de ruido salta un palet, algo, rápido va, pim, pal está ahí, está campeando si, si, está aquí abajo que hace? pues que campeas? está abriendo las taquillas ese fío, un pelo sube abre la de arriba oe, que señor más pesado no se mete dentro dad se va morir salgo leige vámonos de aquí No me hagais bodybloque A veces se puede hacer, tres montones bien eh Si, si, se puede hacer, ya más tengo llave eh Ah, ya está Eres más feo Pero estás guapo Vale, voy a por ti eh Pero, ¿en qué quedamos? ¿Está feo o está guapo? Date cuenta que tiene el síndrome de Estocolmo, se ha enamorado de su secuestrador Oye, que gato, ¿no? Más bonito, llevas ahí Te sigue ahí, ¿no, eh? No, no, no Ay, me ha visto a mí, me cago en mi puta cara No, no, no Ah, no, me ha visto ahora mismo No, no, sí, sí A ver, ¿ves? ¿No me ve? Ah, sí, sí que me ve ¿La ves? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, no me ha visto No la ha visto, no Bueno, iba a hacer motor porque estoy viendo que aquí, gente Este team no, no, eh Sí, yo también me hace motor Me estoy reparando a mí misma Sí, sí, repárate Bueno, no me estoy reparando a mí misma Me está siguiendo Mikey Venga, va, se puede Voy para allá, voy para allá ¿Estás en el Shaq, hija? Estoy en el motor que estás tú, Raymak, ahora mismo Vale, vale Eh, hija, ¿estás en el Shaq? No, estoy lejos del Shaq ¿Lejos de aquí? ¿Pero dónde? Estoy donde estaba, sacaron la ruina Ah, que está rompiendo eso Venga, va, se puede, se puede Quedan pales por ahí Hay otro aquí abajo No sé qué Hacemos irle dentro con dos cojones Estoy en el Shaq Oh, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Pero bueno, no pasa nada Es que me he sacrificado por ti, hija mía Huye, va por ti, ¿eh? Pero va a venir por mí Pero no, pero huye, huye, huye Está, este, te da bastante, eh, estaba lejos Sí Te está buscando, te está buscando Y no, no vaya a fallar Y no, y no te encuentra Vamos a evasión urbanear un poco Evasión, evasión Bueno, gente, sacrificándome por ti Espere, espere, vuelve, ¿no? Por ti, está Sí, sí, sí Bueno Yo, no, no, yo no entro Vale, está por mi derecha Estoy a por un café, vuelve Por un café No, Michael Myers, no No, no se va, se va, se va Me mandan a comprar huevos lomos Pero guaname Vale, yo, ahora no le escucho Mirale, que hijo de puta No me pilla de puta, mira, ahora estoy muerto, eh ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, te veo ¡No! Me ha venido por el único culo ¡Mira por mí! ¡Mira por mí! ¡Mira por mí! ¡Ah, vale, vale! ¡Vamos! ¡Vamos a por Sony! Me voy a dejar lo más posible, pero... No podía venir, tío, va a venir por ahí Estás en palé, ¿no? Igualmente Sí Os da tiempo, os da tiempo, os da tiempo, eh Ve tú por aquí y yo curo por el otro lado Venga ¡Sigo amigo! ¡Sigo amigo! ¡Sigo amigo! No 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 le ha ido, se le ha ido la eso Ahora me curáis a mí, eh, que yo estoy herido Sí, sí Me deja, me deja Coño Se va por ustedes No, vale No, vale Está perdísimo Vale, vale Está por ahí la excavadora amarilla Cuidado a Rayma, que te veo muy bien Sí, sí Eh, me sigue buscando por ahí Vale, me voy a meter dentro No es una buena idea meterse aquí dentro Pero bueno Es lo que hay No lo veo Me, 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 se fue por donde, eh, 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 ah, que me ve, está conmigo, pero no me ve, jajaja Está contigo, pero no te ve Está en una esquinita Está caminando por una puerta y va a ir por, eh, por donde yo me fui, Chowny, por donde yo corrí Es igual Si ahora no vas a ver donde estamos igualmente Está en la gasolinera Ah, muy bien Uy, que bien ¡Joder, que me haya suerte, te digo loco! Otra vez Tira Aléjate, aléjate Chowny, aguanta Hacemos la cobertura No, está ignorando la cobertura Hola Rayma, compañero Me está tocando El motor, eh Está tocando un poco Solo un poco Ep Lo estoy yo Cuidado, porque ahí está Y tú vas a correr mucho, de repente ¿Dónde viene el palet? ¡Hola, Baelish! Ven, anda Es verdad, pero no... Quiero hablar con él De cosas importantes Has comprado que lo mace con él, la mete con la Spirit Vale Aunque va a dar... Ahora, tíos Mira, Alex Agachado por ahí también Pero... Vamos a ver Hola Corre Por detrás, has visto, es flipante What? Corre lejos Corre lejos Corre lejos A por ti, eh ¡Dios! No hay que saber nada de esa puta mierda Ah What? Ah, vale, si tiene... Me recoge, me recoge y corre lejos Uy, ya no más Yo no corro Es una troll Es una troll Gente Tengo ganas de morir Aquí, Michael, aquí Con el pecho Pero Inor, hubieras corrido Si la vida son dos días Espérate, espérate Aguanta, aguanta, ¿vale? No, no, aquí estáis a punto Le dice que queda un poquito Vale Punto, 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 punto Punto, 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 punto ¿Para cuáles? Son dos días Dime que no habéis tirado el palet de la excavadora Por favor, os lo pido Si, está tirado Aaaaah ¿Cómo vas? ¿Cómo vas con el motor? Soundy, ¿cómo vas con el motor? Me va a pillar Apunta, apunta, apunta Vale, vale, vale Está perdido, está perdido Tranquilo, tranquilo, está perdido Se ha perdido, se ha perdido completamente Cabrones, que está aquí Vale, vale Acá Tío, corremos ¡A tomar por mí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ah, este es un súper fucking mortal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Ahora, buenas tardes! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Cómo que viene? ¿Cómo que viene, coño? ¿Qué viene, loco? ¿Qué viene? ¡Vámonos! ¡Que te toque! ¡Ah! ¡Súper cochino! Guau Se va, pero directo para el Shack, eh, además Sí, sí Déjalo, déjalo aquí Tío, ahí no se ha podido la presión Bueno, me ha podido No toque el limón ¡Miren mis héroes! ¡Miren mis héroes, por favor! ¡Está conmigo, está conmigo! ¡Está conmigo, está conmigo! ¡Bueno, pero no hay Noet! ¡No! ¡Eh, vos no! No, 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 no lo sabemos Sí, sí, sí Por acá ha tumbado Alex Con el Minecraft 3 Pero no ha salido el jardín ¡Ah, perdón! Puerta Está entendida, está entendida, eh ¿Para que todos saldremos vivos? No, esto va a ser poco así Sí, pero vamos que... ¡No! Escucha, Rima ¿Dónde ha tumbado Alex abajo del todo? Esa puerta está abierta, eh Sí Toquecito ¡Ah! 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 ¡Eh, me la mamá! ¡Vamos a buscar la otra! A ver, ¿dónde está? Rima ¡Te veo, te veo, te veo, te veo! ¡Corre nomás! ¡Corre nomás! ¡Corre nomás! ¡Te cubro nomás! ¿Abrir la puerta? ¡Abrir, abrir! ¡Abrir, que viene pica piedra! ¡Para, papapam, paum! ¡Que me voy! ¡No me voy! ¡Para! ¡Porque usted está haciendo ignorar! ¡Jaja! ¡Dios! ¡Dios que miedo da! ¡Jaja! ¡Da mucho miedo, Mikey! ¡Ay! ¡Jaja! ¡Jojojojo! ¡Jojojo! ¡Jojojo! ¿Qué pasa? A ti te ha dado, yo he chillado Me voy a haber matado, tío Vale, bien, a ver Esa es, terror contact Se llama Huxban Hola Huxban, GG, Huxban Deja la ruina Bueno gente, pues espero que os haya gustado la partida Si así ya sabéis, dejar un like Cualquier cosa en los comentarios Y suscribiros para más de Adva y de la internet de canal Soy los mejores y las mejores y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, adiós Adiós